Feliz año, les deseo un feliz año a los hermanos de la hermandad del refugio presididos por el hermano Fernando, que es el hermano mayor, esposo de Esperanza Aguirre. Les deseo un año extraordinario. Yo este mismo año, en enero, este mismo mes de enero, yo voy a pintar un cuadro que será donado a la hermandad del refugio para, bueno, como muestra de aprecio, como muestra de agradecimiento, porque yo también hace tres años comí allí. Y bueno, esto es lo que les digo. Les deseo un año extraordinario, un año lleno de salud, de fuerza, de coraje, de entusiasmo. Esto se lo dice Carlos Alberto Costasuaje. Si ustedes quieren buscarlo, va a ser mi persona a buscarlo por Carlos Alberto Costasuaje en todas las redes sociales, poniéndolo por separado, agregando hermandad del refugio, agregando por la paz, agregando temprito en mural por la paz de Medio Oriente y agregando biografía imparable. Es una biografía de 50 años, de los cuales 38 años son aquí en España. Y gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Los evangelios de nuestro Señor Jesucristo.